Hoy a partir de las 7 de la noche, conozca las informaciones de lo que sucede en Panamá y el mundo de una manera completamente responsable en FTV Diario. Y seguido, abramos juntos nuestros corazones para adorar a Jesucristo. Pidamos por la salud de Panamá y el mundo en la hora santa y exposición prolongada del Santísimo. Solo aquí en FTV, el canal de la misericordia. ¡Gracias!